Y al final de la rambla me encontré con la negra flor Que creció tan hermosa, te subrayó un permiso Y al final de la rambla me encontré con la negra flor Donde vas negra rosa y me regalas tu amor Que tu pena fuera solo por mi culpa Que mi culpa fuera solo por amor Que los besos flores negras de la rambla son Que los besos flores negras de la rambla son No sabes qué hacer con tu propia vida Y necesitas creer que manejas a los demás Sabes cómo hacer imagen pública No cargas el precio y yo tengo que pagar Esta vez no vas a comprar conmigo No quiero ser tu operas de bolsillo Ya no estoy de tu mundo Aunque viva en el error Ten cuidado Ya no deberías hablar de mí No quieres que yo No hables de mí No hables de mí Es mejor callar No hables de mí No hables de mí No hables de mí No hables de mí Yo solo quiero olvidarme de ti Estamos aquí para llevarnos los palos Si quieres comprar mi alma De mi culpa Te maldito Te maldito Te maldito Te maldito Tendrás que edad Y sé lo que andas contando por aquí Tú solo abres la pauta de favor a mentir Y sé lo que estás pensando Porque creo en tu interior Ten cuidado Y estoy cansado No deberías hablar de mí ¿Quieres que yo hable de ti? Es mejor callar No hables de mí No hables de mí Déjame ir No hables de mí Yo solo quiero olvidarme de ti Voy a decírtelo una vez más No hables de mí Déjame ir No hables de mí Buenas noches hermanos Saluda a todo el mundo Si me dejas solo Si me dejas solo Y te encierras en la vieja ilusión Bendolando la misma canción Que cantaban los sueños de todo Así me dejas solo Y te vas por la senda marcada Con palabras que ya no dicen nada Sonriendo a quien tiene el poder Que el amor no te lleve Y al infierno que tú haces Porque tú me condenas Porque tú me condenas a tu olvido Si te condeno yo a mi sabredad Cuando miro tus ojos Voy buscando la luz de tu mirada Y solo encuentro la imagen reflejada El espanto que siento yo Ya no estás a mi lado, no En la noche diaria por la vida Y ahora somos dos malas perdidas En la misma escupefacción Que en el demonio te lleve Y al infierno que tú haces Porque tú me condenas a tu olvido Y te condeno yo a mi sabredad Dices que tu vida es solo para ti Pero te llevas mi alma contigo Dices que no tienes nada que perder Entonces si por qué te dejas ater Muéstrame tu cara pálida y azul Tú sabes bien lo que te cierra el camino Vuelvete a por ello Si empiezo a luchar A lo que tienes que dar Si no apuestas conmigo Y abandonas el juego en otras manos Si escondré las cartas de tu hermano Dime en quién podás confiar Si me dejas fuera Y de paz a ti llame otra vuelta Y yo me quedo plantado a tu puerta Porque no sé silbar con los dedos Que el demonio te lleve Al infierno que tú haces Porque tú te condenas a tu olvido Y te condeno yo a mi sabredad ¡Oh! ¡Oh! Si me reincaza ¡Oh! Si me reincaza ¡Oh! Si me reincaza ¿Cómo estáis pasando la noche? El beso soplan viento triste y frío Los días son igual que una condena De noches se oyen voces que murmuran Un nombre donde solo hay silencio Y es que la vida en la frontera no espera Es todo lo que debes saber Es que la vida en la frontera no espera No es todo lo que debes saber Si cruzas por aquí, sé precavido Si alguien te sale al paso, no le des la espalda Es bueno hallar con quien hablar a veces Pero es mejor callar cuando es preciso Porque la vida en la frontera no espera Es todo lo que debes saber La vida en la frontera no espera No, no, no es todo lo que debes saber No, 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 no Bailan las mujeres en la hojera Desnudas con el rostro cubierto Aquella que consigue tu hijo también Acabas con las botes de lo incierto en ti La vida en la frontera no espera mi amor Y eso es todo lo que tú debes saber Es que la vida en la frontera no espera Venga con nosotros Es todo lo que debes saber Otra vez que la vida en la frontera no espera No espera, no espera, no espera No es todo lo que debes saber Yo creo que el pueblo de Madrid se ha aprendido esta canción La vida en la frontera no espera No, 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 no La vida en la frontera no espera No, 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 no Al otro lado del ritmo Se ha encendido la luz Y tú, vuelves la espalda No vas a cruzar Ya ves que no es un juego Te van a probar Tienes que estar seguro Están más fuertes que tú Cuidado con esa chica Ellos están mejor Sabe cosas que no Puedes imaginar Al otro lado las sombras Parecen aguantar Cierra los ojos Siente tu cuerpo temblar Si quieres saberlo Al otro lado del río Al otro lado del sol 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 Si yo te doy lo que vengo y tú prefieres pensar Solo quiero jugar, es más fácil así Me quitas el aliento pero luego te vas Y ahora estás rondando por aquí Quieres hacerte el amor de la cantera Pero mira que tal la cadera se puede romper Por una calle sin nombre he intentado escapar Si pudiera olvidar lo que dije de más ¿Qué quería del hombre? Día aquella mujer que le hizo creer La deuda que no termina jamás Quieres hacerte el amor de la cantera Pero mira que tal la cadera se puede romper Déjate de cuentos ya de hombre y mujer Que nadie puede creer pues siempre acaban mal De lamentos tengo la sensación De que esta ocasión no la puedes dejar pasar Pero quieres hacerte el amor de la cantera Pero mira que tal la cadera se puede romper ¡Gracias! 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 Juega las cartas de otro modo Y quizá esta tarde caerá la tormenta de besos Y la noche será la melodía extraña Que sirva por la caña de mis huesos Quieres hacerte el amor de la cantera Pero mira que tal la cadera se puede romper Quieres hacerte el amor de la cantera Pero dura que esta ola que debes se puede romper ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Habéis visto cómo está la acera derecha de la Gran Vía, ¿no? Subiendo hacia Callao Hemos estado últimamente controlada palmo a palmo por la gente del centro de África Hace tan solo 10 años cuando hicimos esta canción Había un solo africano por la Gran Vía ¡Gracias! 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 Con un suave palanteo voy ¡Gracias! ¡Gracias! Y todavía estoy junto a la maleta El color rojo me hace palma en la cabeza Y soy capaz de lanzarme por el suelo Y solo tiembla cuando tiembla el cielo con un traje nuevo Entra en la cafetería Un africano por la Gran Vía Un africano por la Gran Vía Un traje nuevo ¡Gracias! Y todavía estoy junto a la Gran Vía ¡Gracias! Quién soy y dónde nací Pero llevo un africano dentro de mí Y todavía estoy oculto en la maleta El color rojo me hace perder la cabeza Y soy capaz de arriesgarme por el suelo Y solo tiemblo cuando tiembla chido Un fraque nuevo entre la cafetería Un africano por la campillacón Un fraque nuevo entre la cafetería Un africano por la campillacón Un fraque nuevo entre la cafetería Un africano por la campillacón Un fraque nuevo entre la cafetería Sería un asistido con un traje nuevo, nuevo, un traje sombrero nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dedicas a insultar al camarero Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pasas te lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar ¿Te crees que eres una bruja acostumada? Lo que pasa es que estás intoxicada Eso que dices que ya no tomas nada Pero dicen por aquí que sí, que sí, que sí Dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un gato divino Y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal Mientras soqueas consultor a una revista Y me pregunto si tendrás alguna vista O alguna foto de tu tal para actuar ¿No crees que eres una bruja acostumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Eso que dices que ya no tomas nada Pero dicen por aquí que sí, que sí, que sí, que sí Dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un gato divino Y quien te toca se queda con él Fui Fui Y es que estás hecha de plástico fino Y que madre esa est barrera Es con él No te toca a él Y es que se queda sin Y es que sí, que sí, que sí Dicen que tienes un gato divino Y es que te rezamos Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por a ver He escrito mi nombre en el cruz Tú lo has hecho porque ayer yo te invité Cuando ibas con tu amiga de la mano Y se acababan de encender todas las luces Y era tarde y nos reímos los tres Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por a ver He escrito mi nombre en el cruz Y luego estuve esperándote en la plaza Y las horas se marchaban sin saber qué hacer Y cuando al fin de mi venilio te llame por tu nombre Pero tú dejaste de correr Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y a ti me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor Y me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado O es que viste en el cine algún final así Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar de los labios Y es que pasan dos besitos por las paredes Y si te pone todo blanco 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 Y dime que pego Lo pintas al derecho y lo pintas al revés Es el nombre de un artista con su pala de revista Lo pintas primero y lo borras después Al revés dice roma y al derecho dice amor Primero es el aroma y después la flor Pero luego todo el ramo Yo te quiero, yo te amo Y me muero desespero Y devoro mi sombrero Se llamaba Carl Se llamaba Lola Se llamaba Juan Y nunca estaba sola Se llamaba Rosarito Se llamaba Raquel Se llamaba Carlos Y jugaba la pelota Se llamaba Sabasa Se llamaba Vicky Se llamaba Rit Y a la bobita Bobita Se llamaba Malabalín Eres tú la más guambita Pastiquita Y a los ríos Con olor de violeta Con olor de carmín Si me das una peseta Entrarás en el jardín Y verás todas las flores Mariposas de colores Estrellitas en el cielo Bominadas en el pelo Y vapores de seda Y pulgores de carmín Te digo mi secreto Que si en un río Te digo mi secreto Y te tapo los ojos Y contamos hasta que Estás como en el cine Y empezamos otra vez Que si te quieres Venir conmigo al cine ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar escondida en la oscura? Estoy pasando pesitos por las paredes Y si te vuelvo a hacer pintarte los labios Y si te vuelvo a hacer pintar un corazón Te he dicho en la pared Y si te vuelvo a hacer pintar un corazón Te he dicho en la pared Y si te vuelvo a hacer pintar un corazón Y si te vuelvo a hacer pintar un corazón Por la mala senda Yo mordí por instinto animal, pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara cruz, ahora tengo un paro de la cara. Hoy día preguntarle al doctor si es que soy un caso normal o si es mi destino fatal, ver estar de tan mal humor, porque todos se rehúyen si me ven así. ¿Será que tengo una pinta muy rara o se creen que me he vuelto más cara? Mas cuando quiero estar solo vienen a por mí, no lo reconozco, me dijo el doctor, pues no sé dónde vas de apagar, si hasta su sangre ha empezado a cambiar, y en el caos no hay error, eso me dijo el doctor, la cosa pierde color. Cuando la piensas diez veces y más dispuesto puedes a pensar en los peores, pues arancha enojando al vecino, pero ha empezado a llover, los del mundo ya están en camino, y no sabemos qué hacer, pero vamos a ver. Dijo don Rubio de altura, ¿por qué tenéis sin perderle razón? Si no es fuerte, consigue la altura, y lo que ansía vuestro chorazo, no esperes a ver la tormenta de ayer, la duran siempre las penas de este invierno, y aunque el azul del cielo no es eterna, hasta mañana no vuelve a llover, nunca se puede saber, lo que va a ocurrir mañana, salvo que al fin de semana, si yo lo unes a otra vez, la cosa pierde color, cuando la piensas dos veces, y más dispuesto puedes a pensar en lo peor, pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, no echamos a cada un culo, o lo hacemos para cada vez. ¡Gracias! 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 Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, sobrechamos a cada un culo, o lo hacemos para la cara, Si no quieres, tómalo, ya te cargo que es pa' ti A tu casa, llévalo, mételo en aquel cajón Y después una mañana lo abres y le preguntas si quieres que lo echemos a cara, fruto pintar Que lo hagamos por la cara, tú y yo otra vez ¡Suscríbete al canal! No tocarte, ni pasar todo el día junto a ti No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí Ven despacio, el bosque se llena de ufos No voy a tocarte, es mejor así Me he contado hoy, siguiendo tu rastro animal Y eso es algo que tú no deberías soportar Tan segura pareces, y yo me pregunto por qué ¿Cuál es el precio que marca tu piel? No tocarte, no tocarte, no tocarte No tocarte, o quizás, podría demorar Súbete a un árbol, rompe tus medias Y ahora en un brincón, no voy a tocarte, no Es mejor así Dame un poco de leche y de pastel de mamá No comprendo tu cara de felicidad No, yo, yo sé qué estás pensando De cuerdas y cuchillos No voy a tocarte, prefiero no mirarte No tocarte No tocarte, o quizás, podría demorarte Ese hombre, ese hombre que mide su tierra con arma de fuego ¿Quién es? Ese tipo que ve tu pecado en el mundo Ven, mira quién es, quién es No, 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 no No tocarte, o quizás, podría demorarte Madrugada, volviendo hacia el pueblo Se echiende la fábrica, que mueve mi cuerpo Soy un aeroblero, soy un minero, llevo un hermoso sombrero Soy un viajero, en la vía del tren No tocarte, no tocarte No, 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 no Dime dónde vas, qué importa dónde vas Al caer el sol por la puerta de atrás No hay nada que hacer y ya pasó el calor Y al final del aramblamento Veí con la negra flor La estuve buscando pero no la encontré Y su amiga me dijo, está tomando café Y en el bar el camarero me dijo, no sé Va a buscarla en la playa y en la playa busqué Y la vi de lejos caminar por la arena Dos zapatos en la mano y en la cara una pena Y una lágrima suya como dijo Pérez En la arena cayó Y al final del aramblamento Veí con la negra flor ¿Quién te ha hecho mal? Dime quién te ha hecho mal Y riendo se a medias lo dijo, mira chaval Hace falta un hombre para hacerme mal Porque yo hago lo que quiero y me llano mi dinero Y si quieres yo te quiero pero págame primero Y dije chica, no quieres esperar Si tú quieres dinero yo te voy a atar Porque hice un trabatito y me lo van a pagar Pero antes de que cobre ya lo quieres gastar Y luego me vendrás con que hace falta más Hace falta más, hace falta más Por mucho que te des siempre te falta más Y si la bolsa zona, si la bolsa zona Te pones los zapatos y te vas por Barcelona Con su tola de gato y tus ojos de leona Y miras algún tipo y te pones a bailar Y ponle música a un poco más Esta jefe bailando ahora quiere ser una señora Con un piso puesto, con otro chalet Con piscina privada y un salón de té Un salón de té, un salón de té Con esta mala leche, un salón de té Yo quiero ser esta noche o mejor por la mañana Y a ver como te veo manejar la portelana Que te vas a dar un golpe que la vas a romper Que si tú no rompes algo, no sabes que hacer una Anda ya me dijo anda ya Pero tú que te has creído si no vales para nada Que te voy a dar el golpe a ti te vas a enterar Y por qué no te largas si me dejas en paz Y es que me gusta tu cara y me gusta tu pelo Y las uñas están largas y la falda de hue Lo que no me gusta nada y es que siempre estar Hasta donde hay más problemas Me tiré en el bar con rayitos en la calle Te veo pasar y cuando llegue a la paz Me ha hecho a la baba Pero no te has preguntado cuánto puede durar Ir tirando de prestado y sin poder fallar Oye muchacho, ¿qué tal tu mamá? ¿Por qué no vas a verla? Que ella debe estar esperando por ti Y te va a regañar Vuelve a la tienda y ponte a currar Y te buscas una novia que te quiera escuchar Y te cuelgas de ella o te tiras al mar Vaya una idea de tirarse al mar Y se me está haciendo tarde y empieza a refrescar Y se está nublando el chelo y nos vamos a mojar Así que adiós cariño, adiós mi amor Y al final de la rambla me encontré con las negras Aló Aló Señorita póngame con la plaza de las ventas Que me han dicho que esta noche hay concierto allí Aló 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 Ragamook Films Aló, centralita de las ventas Póngame con la isla de Jamaica Sí, con la playa de Negrín Allí hay un negro amigo mío llamado Wilberto Sí, el que le da el plato con la rueda El que hace cada noche El que hace cada noche Que me impulsan fuera solo por amor Que me impulsan fuera solo por amor Que los besos flabores negras me la rampa Que me impulsan fuera solo por amor ¡Ey! Que me impulsan fuera solo por amor Que me impulsan fuera solo por amor Que me impulsan fuera solo por amor ¡Rompe olas! 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 Corre, quién hará llegar primero hasta el final Y tú, solo faltas a tu cariño Esta noche a pasear conmigo Y no temas que a tu traje de un salpín que lo vea Que una sombra se ha movido y se oye un ruido Hablemos las ambas en el rompe bolas Rompe bolas ¡Venga fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra! ¡Más fuerte! Un misterio, una misa remancada Un misterio en la mirada Y altas y banderas Tendendores de pulsera Tendrás con vestidos de colores Eludiendo amores de altas Y tú, solo faltas a tu cariño Ven, esta noche a pasear conmigo Y no temas que a tu traje de un salpín que lo vea Que una sombra se ha movido y se oye un ruido Hablemos las aves de altas Y no temas que a tu cariño 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 Hablemos las aves de altas Hablemos las aves Y no temas que a tu cariño Y no temas que a tu cariño Y no temas que a tu cariño Gracias, muchas gracias Esto es una canción del principio de la era electrónica Con la física muy bien y sé que hay cosas que se atraen y otras no Algunos se toman al pasar y pasan vueltas todo el tiempo alrededor En tu cabeza hay un error en mis tibuitos o en trato Solo algo nuevo es la razón para vivir Debes dejar de producir interferencias en mi corazón Interferencias, cuando te acercas a mí Interferencias, con esa loca pasión Interferencias, no, no, no Pues yo conozco la física muy bien y sé que hay cosas que se atraen y otras no Algunas se toman al pasar y otras no te encuentras todo el tiempo alrededor En tu cabeza hay un error en mis tibuitos o en trato Solo algo nuevo es la razón para vivir Debes dejar de producir interferencias en mi corazón Interferencias, cuando te acercas a mí Interferencias, con esa loca pasión Interferencias, no, no 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 Cuando ya ves hay un error en mis tibuitos o en trato Solo algo nuevo es la razón para vivir Debes dejar de producir interferencias en mi corazón Interferencias, cuando te acercas a mí Interferencias, con esa loca pasión Interferencias, no, no, no 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 Muchas gracias, buenas noches